Muchas gracias. Así como la presencia del director técnico Pedro López. Les pedimos de favor que mantengan su cámara apagada y el micrófono también y les estaremos atendiendo de acuerdo al orden de chat. Muchas gracias. Comenzamos con Jacqueline Almodóvar, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Una pregunta para cada uno. Estefany, felicidades por el título que obtuviste con Tigres. Y preguntarte cuál ha sido la clave para mantener esa buena racha. Y para usted, profe, han tenido un año futbolístico extraordinario. Están por terminarle invictas, ganaron a Puerto Rico. ¿Qué esperan ahora ante Trinidad y Tobago? Anteriormente ya le ganaron 6-0. Gracias. Hola Jacqueline. Buenas tardes, buenos días. La verdad es que es el trabajo constante. ¿Cómo ajustamos? ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? Ok. En cuanto a tu pregunta, es el trabajo constante, el estar siempre en cada entrenamiento dando el 100, trabajando como grupo, trabajando individualmente. Y creo que eso ha sido la base del éxito que ha tenido Tigres, el estar siempre en los primeros lugares, tanto directiva como cuerpo técnico y jugadora, siempre tener en mente que ese es el objetivo principal en cada torneo. Hola Jacqueline. Ha sido un año intenso, un año también muy bonito, en el que sí es cierto que hemos ido venciendo todos los retos que hemos tenido por delante, pero sobre todo hemos ido generando unas bases en todas las áreas que nos preparen para dar el paso al siguiente nivel. Yo creo que ya es el momento, es el momento de empezar a enfrentarnos a selecciones top, pasar a Copa Oro e insisto que con la base que nos aporta el trabajo que están haciendo todas las áreas y sobre todo la buena disposición que tienen desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre todas las jugadoras. Continuamos con Karim Morteo. Hola, buenos días, profesor Pedro Estefani. Los saluda Karim Morteo para Furia Deportiva en TUDEN y Radio Houston. Tengo una pregunta para los dos. Mi primera pregunta es para el profesor Pedro. Después de haber conseguido el primer objetivo de clasificar a la Copa Oro W, ¿cuál es la estrategia a seguir para concretar el segundo objetivo que es terminar el año 2023 sin ninguna derrota? Hola Karim, sí es un objetivo bonito pero tenemos que tener claro que no es solamente un resultado sino el cómo conseguirlo, el que las sensaciones de este último partido son las sensaciones con las que vamos a acabar el año y con las que vamos a llegar a Copa Oro. Yo creo que eso es una motivación muy grande de salir reforzadas, de salir con confianza y con ilusión consiguiendo un gran partido contra Trinidad y Tobago en el día de mañana. Gracias. Y mi pregunta para Estefani es, ya con la clasificación asegurada a la Copa Oro, ¿cuál será la motivación principal para salir al partido de mañana? Hola Karim, pues como decía Pedro, tener buenas sensaciones, terminar el año sin una derrota y empezar el 2024 de la mejor manera. Y creo que este partido es para confrontarlo como se debe de confrontar un partido así, sacando lo mejor de cada una de nosotras, dando el máximo. Como tú dices, es el cierre de un año muy bonito para la selección y tenemos que cerrarlo con broche de oro. Continuamos con Emiliano Gómez. Sí, buenos días Estefani, buenos días profe Pedro. Tengo una pregunta para cada uno. Pregunta para Estefani sería, ¿cómo vienes tanto tú como tus compañeras de Tigres y América físicamente, sabiendo que pues en muy poco tiempo después de jugar la final ya se reintegraron a la selección? Y para el profe sería, ¿cómo afectó en su planteamiento que en poco tiempo de jugar versus Puerto Rico se dio la baja de Kimberly Rodríguez y de Anika por lesión? Y en su lugar llegó Cristina Ferral y Carla Martínez. Gracias. Hola Emiliano, la verdad es que un llamado a selecciones es un orgullo, es una sensación que cada vez que llega tratas de dar el 100%. Entonces, nosotras sabíamos el reto que nos exigía el estar aquí y lo tomamos con la mejor manera. La verdad es que venir aquí personalmente es un orgullo, entonces así lo tomo. Obviamente hay cansancio mental y físico, pero estando aquí es tomar nuevo aire, tomar nuevas sensaciones y me encanta venir aquí a selección. ¿Qué tal Emiliano? Esta fecha de noviembre-diciembre es una fecha compleja, sobre todo por los calendarios. Como bien dices, has mencionado la final de Liga MX, bueno, finales, semifinales, ese volumen de partidos previos, pero también jugadoras de Estados Unidos que también acabaron ya hace varias semanas, o las jugadoras que han ido acabando y no llegaron a la final. Entonces, el ir mezclando todos esos ingredientes y conseguir mentalizar a las jugadoras, obtener un equipo competitivo, pero no agresivo también, con las que acaban de jugar el lunes, como hicimos el otro día contra Puerto Rico, eso le da más mérito, yo creo, a este equipo, a estas jugadoras. Le da el mérito de que mentalmente han estado al 100% a pesar de esas diferencias entre unas y otras. Y también he sentido que mentalmente estaban 100% selección. O sea, no ha habido jugadoras de equipos diferentes, sino que todas las jugadoras tenían la identidad de un mismo equipo, que es la selección mexicana. Continuamos con Alberto Aceves. Gracias, buenos días. Buenos días, Pedro, Stephanie, Alberto Aceves de La Jornada. Mi pregunta para Pedro, mencionabas hace un momento las bases que has ido construyendo con el grupo de jugadoras en esta nueva etapa de la selección femenil, los avances también, los objetivos que se han cumplido, y ese siguiente paso que falta por dar o que están por dar en próximos torneos, competencias. Mi pregunta es, con esas bases y la experiencia que tienes, obviamente, de competir en Europa con las grandes selecciones, ¿visualizas a esta selección, repito, con esas bases, con los objetivos que se han logrado y el cambio de mentalidad a la altura de esos grandes equipos que son potencia? Gracias. Hola, ¿qué tal? Es una pregunta interesante. La verdad, esas bases de las que hablo, pues, han permitido optimizar el nivel físico o estamos en un proceso de optimizar el nivel físico de las jugadoras a nivel nutricional, a nivel táctico, a nivel de interpretación de su demarcación, incluso a nivel mental, el estar preparadas para la competición. Y yo pienso que después de un año en el que hemos estado jugando y venciendo a rivales que estaban en una situación, vamos a decir, similar a la nuestra, yo creo que estamos preparadas para dar el siguiente paso. En ese enfrentamiento contra los rivales más exigentes no es que nos vayan a decir si somos mejores o peores, sino que nos van a mostrar los pequeños detalles que tenemos que mejorar para alcanzarlos. Y yo estoy convencido de que esos enfrentamientos que nos vienen ahora nos van a hacer mejor equipo y nos pueden permitir estar a la altura. Serán como todos los partidos en los que va a ser exigente de pequeños detalles, pero que estas jugadoras tienen capacidad de estar a ese nivel no tengo ninguna duda. Yo creo que es el momento de dar ese paso. Continuamos con Lupita Murillo. Sí, gracias, compañeros. Buenas tardes, Mr. Fanny. Buenas tardes, Lupita Murillo, Espartanas MX. Igual una pregunta para cada quien. Si me permiten, para el Mr. Se dio la aplanación que tienen para el siguiente año, Mr. No sé si nos puede dar algún adelanto de los partidos que van a tener. Nos mencionaba ahorita que ya es momento de enfrentar a selecciones top. Y para Fanny, en lo personal, cómo ha sido este cierre de año, en la final platicábamos con tu esposa y nos decía que es un gran momento para demostrar que se puede ser mamá y exitosa. Si tú nos puedes platicar un poco de esto. Gracias. Hola, Lupita. Lo primero, pues tenemos en febrero o marzo la Copa Oro. El sorteo de esa Copa Oro va a ser el día 11 de diciembre, o sea, dentro de muy poquitos días. Ya han salido las sedes. Hay también tres cabezas de grupo, que son Estados Unidos, Brasil y Canadá. Por otro lado, en el Bombo 3 estarán Argentina, Colombia y Paraguay. Nosotros vamos al Bombo 2 de ese sorteo, si no me equivoco, junto con Panamá y Haití o Costa Rica. Y luego en el Bombo 4 está todavía por definirse porque hay como una previa. Es lo que nos podemos encontrar en febrero o marzo, pues un torneo de máximo nivel. En abril sí que hay avances en negociaciones de dos partidos muy interesantes, contra dos selecciones mundialistas, pero creo que no soy yo la persona que tiene que anunciarlo, por si acaso hay algún detalle que no esté firmado. También en julio, quizá es una fecha también compleja por el calendario, pero vamos a enfrentarnos, me atrevo a decir, a una de las cinco mejores selecciones del mundo. Tampoco soy yo la persona para confirmarlo. Pero sí, nos viene un 20-24 de máximo nivel, de máxima exigencia y también de máxima ilusión. Hola Lupita, obviamente el terminar el año ganando un campeonato siempre es un regalo que disfrutas mucho. Obviamente este año el ser mamá me abrió, te podría decir, el panorama, los ojos a una vida plena. Creo que tanto Bianca y yo hemos disfrutado mucho su embarazo y ahorita estamos disfrutando cada momento de los bebés. La verdad es que cada que los veo es una ilusión, una sensación diferente el saber que están tus hijos ya afuera y no en la panza de Bianca. Creo que es algo muy bonito de pensar y obviamente disfrutando cada momento de ellos. Vamos con las últimas dos preguntas. Adelante con Orlando Castelán. En tu equipo con Tigres ser campeona, mañana qué tan complicado va a ser el partido contra Trinideco y Tobago. Más allá de que ya están clasificadas, pero cómo tomarán ese partido si no habrá un periodo de relajación o alguna cosa, pues saldrán a buscar, como siempre lo han hecho el triunfo y cerrar bien el año. Te invitas en lo que ha sido para esta selección femenil. Y para Pedro, desde que llegaste has elevado el fútbol de esta selección femenil. ¿Cuál ha sido la clave para esta selección femenil mayor hoy en día? ¿Y qué retos te pones para el siguiente año 2024? Perdón, Orlando, te alcancé a escuchar la última pregunta. No sé si habías hablado antes, pero obviamente el partido que tenemos mañana lo vamos a confrontar, como lo dije, de la mejor manera. Siempre queremos atrevernos a estar disfrutando de cada partido y tratar de mejorar en las cosas que no hicimos el partido pasado. Obviamente está esa ilusión de cerrar un año invictas y lo vamos a tomar de la mejor manera. Pues la clave para mí de este 2023 ha sido la actitud de las jugadoras. Ellas siempre han tenido la mejor disposición a cualquier tipo de trabajo y a seguir creciendo a nivel individual y como equipo. Para mí eso ha sido sobre lo que se ha sustentado todo y también todos los medios que están poniendo tanto clubes como Federación Mexicana a su disposición para que ellas sean mejores profesionales. Yo creo que la respuesta que están teniendo ellas incentiva o anima tanto a los clubes como a Federación para darles más medios y para que se puedan desarrollar a nivel futbolístico o profesional. Para el año 2024 el objetivo que tenemos es medirnos ante selecciones top y que eso nos haga crecer más. Yo creo que lo de este año ya ha quedado claro. Yo creo que es un nivel superado y ahora tenemos que pasar a ese siguiente nivel. Será seguramente más difícil el mantener esa racha de resultados, pero también sinceramente voy a valorar más cada uno de los resultados y cada uno de los detalles que nos vaya acercando a lo que ya sí podrían ser grandes éxitos. Con esa disposición, esos medios, creo que tenemos o vamos en el camino adecuado para hacer un equipo grande. Cerramos con Sarich y Sosa. Hola, buen día, Pedro, Estefani. A mí me gustaría preguntarte primero, Pedro, sé que has hecho pocas sorpresas, pocos movimientos en tus convocatorias y no sé si te lo preguntaron cuando fue esta última del año, pero si hay oportunidad para nuevas jugadoras, tal es el caso de Cathy Martínez que ha hecho muchos goles. Ya sé que no tienes tanto la necesidad en los goles, que tienes muy buenas delanteras, pero también se ha cuestionado, porque has estado ahí peleando en la tabla de goleo en la Liga MX. Si todavía tiene oportunidad de subirse a la Copa Oro, de seguir peleando, o si ya tienes bastante delimitada tu convocatoria con lo que hemos visto en este 2023. Y preguntarte también a ti, Estefani, el hecho de que van a cerrar como invictas por lo que han hecho en estos partidos previos, si sienten esa presión de ser las favoritas, o una de las favoritas evidentemente, porque está Estados Unidos, en esta Copa Oro que van a enfrentar de inmediato en el 2024. Hola Sarechi, ¿cómo estás? Yo creo que si revisamos la convocatoria antes de llegar yo, por ejemplo, la convocatoria del premundial que se jugó en Monterrey, a esta convocatoria pues sí que ha habido cambios. Yo creo que en cada una de las convocatorias que hemos tenido se han ido incorporando jugadoras, lo cual pues transmite ilusión a todas las jugadoras mexicanas de que sí que hay oportunidades. Y también dentro del equipo, dentro del vestuario, pues transmite esa chispa de la jugadora que llega nueva, con ilusiones renovadas, con juventud. Yo creo que esa mezcla es necesaria y sí que me interesa mucho, me interesa mucho que todas las jugadoras vean esa puerta abierta, porque eso va a generar una competencia interna, una competencia en los clubes, incluso una competencia en la Liga MX, de que pues haya muchas jugadoras en una demarcación como la que dices de delantera, que vean que pues hay dos, tres y que yo quiero ser mejor que esa o que yo quiero tener la oportunidad. Y claro que sí, claro que sí que tendrán oportunidades varias jugadoras y además antes de Copa Oro, si hacemos la preparación que tenemos prevista, habrá oportunidades de entrenar, de ver los momentos de forma y poder sumarle, porque al final el objetivo no es una jugadora, sino es mejorar el nivel competitivo de México. Hola, en cuanto a tu pregunta, la verdad es que cerrar para nosotros Invictas va a ser un logro, como dice Pedro, estamos, creo que pusimos palomita al nivel que hicimos durante este año y creo que el pasar al siguiente nivel obviamente van a ser retos diferentes, equipos diferentes con más experiencia, obviamente que queremos llegar de la mejor manera a Copa Oro, pero primero tenemos que cerrar este año de la mejor manera y de la mejor manera es ganando. Agradecemos la presencia de Pedro López y de Stephanie Mayor, así como su conexión y tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, doctor. Éxito. Gracias.